de la ciudad de México. Ayer, ya al finalizar la jornada, vemos estos encharcamientos que surgen rápidamente, aparte de la precipitación, bueno, también cómo se van tapando las alcantarillas por la basura que va arrastrando la corriente. Muy importante poner de nuestra parte y tirar la basura donde se debe. También, por supuesto, tener precaución, cargar ese paraguas y considerar que la lluvia se mantiene. Esta tarde, 26 grados como máxima. Cielo parcialmente nublado, chubasco y tormenta eléctrica ocasional. Hay más lluvia por la noche con 18 grados, fresco, mayormente nublado. Seguimos destacando esta precipitación, su probabilidad en un 50%. Son porcentajes importantes. No solo para ese miércoles, también durante el jueves, el viernes, el sábado. Se lo adelanta, es una semana entera donde la lluvia se mantiene, se hace presente, es lo más importante. De hecho, hablando de las condiciones, tomen en cuenta en sus planes al aire libre. Las mínimas serán de 14 grados, por la mañana fresco y por la tarde templado, 25 grados la máxima. Mucha humedad para la Ciudad de México y también hablamos de actividad eléctrica. Precipitaciones, recuerde, de aquí hasta el próximo sábado. Seguimos con el cielo mayormente nublado, con tormenta eléctrica también. En el Estado de México, Icatepec, Texcoco, Nezachalco, Atizapán, Planepantla, Enaucalpan, cielo medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, las máximas entre los 22 y 25 grados, con un ambiente fresco, atemplado. El de Información Meteorológica. Continuamos con más. Esto es Telediario. ¡Gracias!